Hola que tal, en esta ocasión les voy a enseñar como pueden enviar mensajes, notificaciones de whatsapp del tipo mensaje, del tipo imagen o del tipo documento a través de una aplicación construida en php, lo primero que van a hacer es ingresar a esta web, van a abrir, les va a aparecer lo siguiente ahora lo que van a hacer es generar un token de whatsapp, seleccionan el botón, esperan a que se esté generando mientras tanto ingresan a su whatsapp, dispositivos vinculados, vincular un dispositivo una vez que les aparezca el código QR lo que hacen es vincular un dispositivo, lo seleccionan, apuntan una vez que lo vinculan correctamente dentro de su aplicación de whatsapp les va a aparecer google chrome mac os con eso significa que está vinculado correctamente y esperan a que la aplicación les devuelva un token de whatsapp este token de whatsapp lo guardan, lo copian, va a ser como reconocemos a nuestra entonces lo que van a hacer es entrar al código de php, dentro de este código se los voy a dejar en en la página también, acá en la parte de token van a poner el token de sesión que han obtenido lo que usamos un poco para comentarles sobre el código, lo primero que estamos usando es una librería ya, gluce http, es una librería que nos va a permitir enviar, crear un cliente del tipo res para poder enviar notificaciones del tipo post, put, get o delete entonces estamos importando la librería, estamos declarando un objeto a la clase estamos enviando el payload, acá le estamos pasando el token y lo que estamos haciendo acá que es enviar como mensaje prueba desde php2607 y entonces estamos enviando esta url ok, estamos enviando esta url de acá, que es esta de aquí listo, estamos enviando esta url también que en realidad lo que va a hacer es coger la url, descargar el archivo documento y enviarlo y estamos enviando una imagen en base 64 ok, entonces estamos grabando y nada y eso sería todo, entonces por acá tengo la aplicación ya ya, por acá lo voy a poner, ya, esta es la aplicación, enviar php entonces esperamos de acá lo que estoy haciendo es pintar el status code y el get body ok donde estamos estamos acá se está enviando, debe demorar de de 10 a 20 segundos, ¿no? enviar ok, la aplicación internamente lo que hace es conectarse a una url esta url de acá es la que se está encargando de hacer el envío ok entonces vayamos acá mira, ya nos confirmó se notificó asincronamente si vamos al número al cual le he enviado los mensajes que es este de aquí veremos que nos acaba de llegar la documenta la información, ¿no? pruebas de php, la imagen el archivo y la imagen en base 64 ok, eso es un poco lo que quería mostrar en esta ocasión ok, eso es un poco lo que quería ـ